Garobis patrocina, ocurrió. Irún, 1 de septiembre de 1913. El periódico La Voz de Gipúzcoa relata la actualidad y en el mismo encontramos algunos temas que sucedieron por aquella época en Irún. Bajo el título de Las fiestas del centenario de la batalla de San Marcial, relata el corresponsal que a las 8 de la mañana del día 31 de agosto formó en la plaza de San Juan la compañía del regimiento de San Marcial con bandera y música y a continuación llegaban las autoridades francesas provenientes de Bayona y Arriz y Endaya, representando al ministro de guerra francés, a diferentes alcaldías y al cónsul y vicecónsul de España en Francia. Asimismo, existía el agente consular francés en Irún. También llegaron autoridades de San Sebastián representando a la diputación provincial, al gobernador civil y al gobernador militar de esta plaza y también asistieron autoridades civiles y eclesiásticas de la localidad, jefes y oficiales de carabineros, de la Guardia Civil y representación de los centros oficiales. A continuación se emprendió la ascensión al monte San Marcial, donde se colocaron las autoridades y demás invitados al pie del obelisco construido por el ayuntamiento en la parte sur de la ermita para perpetuar la memoria de las víctimas de aquella memorable batalla y para ello formaron las tropas del regimiento de San Marcial con su bandera y su música y también la banda municipal de Irún. La numerosa concurrencia, porque al monte subió la mitad del vecindario, aplaudía con entusiasmo. Los coroneles de San Marcial y el del 49 de línea se abrazaron. Las autoridades francesas y españolas se abrazaban y estrechaban la mano y a continuación el alcalde de Irún dio un discurso a quien siguió otro del alcalde de Bayona, buscando ambos la unión y fraternidad en aras a la civilización y al progreso. Luego se dijo una solemne misa de campaña y terminada la ceremonia religiosa, los soldados cantaron el himno de San Marcial. A continuación en el Salón de Actos de la Casa Consistorial se sirvió, a la una de la tarde, el banquete oficial en el que se repitieron los habituales discursos y donde se les hizo una entusiasta y cariñosa despedida a las autoridades francesas, cruzándose a brazos y vivas. Por la tarde se realizó un festival en la Plaza de Toros con las músicas del 49 de línea, la de San Marcial, las municipales de Vergara-Irún y el Orfeón de Bayona, que ha superado a cuanto se esperaba y que ha resultado sencillamente magnífico y soberbio. El numeroso público que llenaba tres partes de la plaza no se cansó de ovacionar con sincero entusiasmo a todos y continuó la fiesta por la noche con fuegos de artificio y música a todo pasto. Y en la última hoja podemos ver algunos de los anunciantes de la época. ¡Gracias!